Lo tiene claro, él lo tiene claro. En el cuerpo a cuerpo le quedan nada más que las... Mira, mira qué puntería, qué combinación. Bueno, y aquí tenemos a las Misses Round, ¿no? Chicas muy guapas, por cierto, ¿eh? Sí, y deportistas también, ¿eh? Es por eso que se intitula Miss Round. Bueno, empezamos con el tercer asalto. Este tercer asalto, bueno, ha salido Marcos decidido a intentar terminar por la vía rápida. Sí, esta vez ha sido Marcos que ha salido de entrada, no ha esperado y... Sí, pero yo creo que es porque está viendo que las facultades del Belga están mermando un poquito. En el segundo asalto se le ha visto un poco más afectado. Se le ve más afectado, más cansado. Un intercambio de Luqui. Buenísimo, más. Ahí de nuevo la máquina, la máquina. Tendríamos que llamarle la máquina. Desde luego, cuando se pone en funcionamiento, en esa distancia, es imparable. Bueno, no, no, por otra cosa es nuestro campeón español, por supuesto. Sí, que ya lleva varios intentos de campeonato del mundo, ¿eh? Tuvo uno en Rusia y tuvo uno en Túnez, ¿eh? Contra supercampeones. En el primero Ruslan. Mira qué manos conecta ahora mismo en el rincón. Ese es el trabajo en el que se está decidiendo todo el combate, ¿eh? Sí, sí. Trabajo de rincón, trabajo de cuerdas. Ahí es donde Marcos sobresale por encima del Pupil Belga. No, y que está llevando el combate. El que manda en el rincón es Marcos. Sí, ahora mismo ya podemos apreciar cómo está mucho más entero. Sí. Como decía, frente a Ruslan, tres veces campeón del mundo, en Huaco, en Isca y en WK, pues Marcos perdió justito, justito. Hubo una parada de árbitro cuando Marcos iba logrando llevar el combate. Y en Túnez, frente a este, ya no me acuerdo el nombre, bueno, lo dejaremos así, pero un gran campeón francés. Y ahí fue a los puntos, la decisión. Mira, mira, mira cómo lo tiene, mira. Mira qué combinación, mira qué derroche de poder. La agarrada de pierna y el loop kick, que no sé el por qué, le cuesta un punto cuando en multa y en Thai boxing está autorizado el agarre de pierna. Porque creo que ha golpeado después de que el árbitro quisiera separarlos. Ah, bueno, puede ser, no lo he visto muy bien. Pero se da cuenta que tiene que recuperar ese punto y se tira, ¿eh? Como un león. No, 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 sin pensárselo. No, 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 sin pensárselo. Pero estamos viendo que la intensidad, por ejemplo, de este combate o el peso de este asalto lo está llevando totalmente el español. Sí, sí. Ahí el belga está ya, está perjudicado ya, por decirlo de alguna manera. Digamos que en el primer asalto se hubiera podido a lo mejor dar un... Mira, mira, qué directo de izquierda le acaba de conectar. Vuelve al rincón y ahí es donde Marcos suelta toda la artillería que tiene. El belga también, no, 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 no es Marcos, ¿eh? El belga también esquiva y... No, no, está muy bien preparado. Si no, cualquier otro se hubiera ido a dormir ya, ¿eh? Ahí podemos ver las repeticiones de las combinaciones de Marcos. Que cuando se pone a desarrollar es impresionante este chico como trabaja. Ahora ha trabajado mucho para este título del mundo, ¿eh? Sí, sí. Ha venido muy preparado, ha venido convencido de que se lo quiere llevar. No, no, y Marcos se ha dicho que la tercera va la vencida y creo que va por ello, ¿eh? Desde luego hasta el momento por lo que yo estoy viendo a la tercera va la vencida. Esperemos que sea así. Otra vez un pasaje de Miss anunciando el cuarto asalto. Cuarto asalto, entramos casi, casi en la recta final de este título del mundo de Muay Thai. Marcos sigue hacia adelante, ¿eh? Sigue dominando el ring a nivel ofensivo y en la corta distancia es una máquina, ¿eh? Es una máquina, es una máquina. Parece una locomotora, está pasando por encima del Belga que lo está pasando realmente mal. ¡Ay, ay, muy bien, muy bien! Cuando consigue metérsele en distancia corta al Pugil Belga lo pasa, lo pasa, pasa momentos complicados, ¿eh? Es que hay que estar ahí, ¿eh? Es que es increíble también el aguante del Belga, ¿eh? No, el Belga ha venido muy preparado, el Belga venía convencido que se iba a llevar el título. Pero me parece que según los acontecimientos, si esto no cambia, qué proyección. Ah, mira, una proyección muy bonita. Y otra vez al ataque. Ahí está la locomotora de Marcos, que no para. ¡Ay, recibió una derecha ahí! Un directo derecha, sí. Sí, muy bien. Pero nada, reacción tremenda. Eso es normal dada la envergadura, la longitud de brazos que tiene el Belga. Si le manda, le manda los golpes desde el otro lado de Alicante. Si es que tiene unos brazos ese chico increíblemente largos. En lo que se está equivocando ya es en aceptarle la pelea a Marcos en distancia corta. Él debería de intentar mantener siempre su distancia. Ahí es donde se le está escapando el combate. Pero se le ve cansado, ¿eh? Se le mira ahí el cuerpo a cuerpo. Claro, es por eso que ya no... Otro intento y, bueno, a mitad... No, está roto. El Belga está roto. Está que no puede más. De hecho, ese es el motivo por que no le mantenga la distancia. Ya no puede con su alma. Intenta contestar simultáneamente, pero es que no puede. Mira, mira la cara de agotamiento que tiene. Es que está siendo muy dura, ¿eh? Muy dura. ¡Ay, un intento de rodilla, eh! ¿Tiene reacciones aunque esté cansado? Claro, tiene que tirar. Están los dos púgiles tomando ese momentito de aire que se necesita en esos instantes. Ahí es donde nos puede hacer un poquito de daño, en la distancia larga. Porque Marcos ahora tampoco está... Sí, pero creo que la potencia del Belga ha disminuido. Ha disminuido muchísimo. Con el cansancio, porque se ve que se tiran muy buenas rodillas del Belga. Vamos, no le niega ningún enfrentamiento, ¿eh? No, no. No, 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 no. El Belga está para todo. Pero se le ve cansado, ¿eh? Se le ve cansado. ¡Oh, qué mano! Ahora de nuevo. ¡Ah, de nuevo! ¡Qué bonito, qué bien! Acaba de hacer un agarre y una proyección. Con un look interior. Bueno, y hemos terminado. Hemos terminado el cuarto asalto. Yo creo que es un poquito más de lo mismo, ¿no? Sigue dentro de la tónica en la que Marco, con ciertas dificultades en algunos asaltos, yo creo que se los está llevando un poquito hacia su rincón, ¿no? Sí, yo creo que daría por momento un 3-1 o un 3-0. Bien, tengo que comentarte que por imposibilidades técnicas, ajenas a nuestra voluntad, nos es imposible ofrecerles a los telespectadores el quinto asalto. Así que vamos a tener que pasar directamente a la decisión arbitral. Vamos a ver qué nos depara la final del combate. Yo creo, ya que estuvimos ahí, que francamente ha sido una réplica completa del cuarto asalto, ¿eh? Sí, sí, ha sido, como hemos comentado antes, más de lo mismo. Y de hecho, aquí tenemos el resultado. Que le ofrece a Marco, yo creo, el título del mundo de Muatay, merecido por demás. Sí, sí, merecido, verdaderamente merecido. Yo creo que sí, lo ha hecho muy bien, ha representado. Vemos a Michel Quixi, Tom Poe. Tom Poe, sí, el famoso Tom Poe. El que hizo la película con Yacrof Bandano. Sí, eso mismo. King Boxer. Que estaba presente en este campeonato del mundo y en la zona ocio también de Marina Puerto. Así como el presidente de ISCA, que va a entregar el cinturón de campeón del mundo. Bien, mira Juan, aprovechando estas imágenes de Miss ISCA, me gustaría dar las gracias a todos los colaboradores y patrocinadores que hicieron posibles este certamen. Asimismo tenemos ADEMPA, Asociación de Comerciantes de Marina Puerto, Costa Blanca, Diputación de Alicante y Turismo, Coca-Cola, Unidos por el Deporte, Asociación de la Lucha contra la Droga y la Violencia, Sineris, Azafatas y Eventos, La Manita, Empresa de Bebidas Energéticas Naturales, Imagen Vogue, Ayuntamiento de Alicante, Generalitat Valenciana, Diputación de Alicante y por último Marina Puerto Alicante. Ahora en breves, si no me equivoco, vamos a ofrecer a todos los telespectadores las imágenes de otro trepidante combate, esta vez disputado en Almería. El título de Europa de Keep Boxing. Seguimos viendo un resumen de las imágenes, un resumen de la victoria contundente del español Marcos Galvain, de nuestro gran campeón Marcos Galvain. Aquí tenemos, como os anunciaba, la presentación del campeonato de Europa de Keep Boxing, entre los púgiles por parte de España de Francisco Tejedor y por parte de Francia de Jorik Luseto. Vamos a dar comienzo al título. Primero, mira, podemos observar que el púgil francés es zurdo. Esto entraña una serie de dificultades porque están trabajando en sistema de guardias abiertas. Como te darás cuenta, están trabajando los dos en sistema de guardias abiertas y esto para el trabajo de Keep Boxing es un poco complicado, ¿ves? Porque anula inicialmente lo que es el trabajo básico del kick, que es trabajo directo, directo, low kick con la pierna atrasada. En este caso la pierna atrasada es menos efectiva, ¿ves? Como trabajan más con la adelantada, todo esto es debido a las guardias abiertas. Porque el competidor francés es zurdo, ¿eh? Es curioso. Vamos a Francisco bien encogidos detrás de su guardia, ¿eh? Están protegiendo bastante su mentón. Sí, vamos a ver qué nos depara este combate. Ahí ha habido un golpe fortuito, un golpe sin querer, creo que a las zonas nobles de Paco, en esa casa. Y ahora necesitamos un tiempo para recuperarnos. Ha sido involuntario. Involuntario, totalmente. Involuntario. Involuntario, totalmente. Ahí vemos cómo ya se recuperan. Bueno, tendré que hacerme una autocrítica. Cierto, cierto, se me ha olvidado comentar que el señor árbitro de este campeonato de Europa es un ser mismo. Es bastante difícil tener que comentarse a sí mismo, viéndose a sí mismo. Bueno, pero yo creo que nadie tiene la información de primera mano mejor en este caso que tú, que estabas ahí mediando entre los dos gladiadores estos del siglo XXI. Porque estos son dos gladiadores. También una sala bastante completa, había unas 1.200 personas ahí en Almería. Sí, estoy viendo que hay una congregación de público importante. Muy buena concentración de público también. Ojalá sea así en todas las veladas que vengan en el futuro. Yo, de todas formas, pienso que este deporte está creciendo mucho. Tanto en practicantes como en adeptos. Está creciendo mucho. Mira, 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 mira. Sí, el francés dice que no. Yo creo que digo, el lugar estoy preguntando a cada vez si digo algo. Los jueces dicen que sí y doy el punto negativo esta vez al competidor francés. Por golpeo por debajo de la cintura, ¿verdad? Es un golpeo que no está permitido. En esa zona, claro. Se entiende. Bien, se saludan deportivamente como siempre. Francés sale ahí con ganas, ¿eh? Parece que está como un poquito cabreado porque no estaba de acuerdo con esa decisión arbitral. El tejedor está esperando la contra, ¿eh? Está... Mala reacción por parte del español. Sí, yo creo que un poco desmedida, yo creo. Un poco desmedida porque, bueno, el barrido ha sido barrido. No ha sido una inflación. Se está calentando la cosa, yo creo, ¿eh? Sí, sí. Como es normal, se está calentando. Bueno, ya tenemos la finalización del primer asalto. ¿Qué nos comenta sobre él? Yo creo que se estudiaron un poco, aunque los golpes son potentes, pero que se tienen un cierto respeto, ¿eh? Los dos competidores. Sí, bueno, son competidores ya de peso, ¿eh? La pegada de estas personas, la pegada de esto es para pensárselo, ¿eh? Tienen una pegada contundente que como... Eran la categoría de menos de 70 kilos. Ah, pues parece de mayor envergadura, ¿eh? No, no, no. Menos de 70 kilos. Los dos hicieron 69,5 en el pesaje. Damos comienzo aquí al segundo asalto del título de Europa de kickboxing celebrado en Almería. Como vemos, lo que hemos comentado antes, entran mucho en el trabajo de puño por el... simplemente por el hecho de estar en guardias abiertas. Al tener un oponente zurdo, ya no pueden iniciar el ataque... Mira, que... Otro mal gesto por parte del español. La intervención mía ha sido decisiva para evitar una descalificación del competidor. Es que se juega mucho en un campeonato de Europa. Claro, hay muchos nervios. Yo entiendo que se ve que están en tensión los dos, crispados. Ha habido una buena combinación, ¿eh? Por parte del tejedor, ¿eh? Una buena combinación que destabilizó al francés, pero bueno, sin necesidad de cuenta de protección. Los golpes son tremendos. Sí, sí, son pocos, pero van al golpe duro para encadenar con los puños, ¿eh? Date cuenta que vuelvo a lo mismo del tema de las guardias. Cómo obliga a tejedor a trabajar con la pierna atrasada high kick a la altura, ¿sabes? Sí. En vez de trabajar la pierna como tiene su pierna, la pierna de apoyo principal la tiene atrás. Claro, no puede poner un look kick. Efectivamente, por eso está haciendo... Lo tiene que hacer con la pierna delantera si quiere lograr algo. Tú imagínate que haces un trabajo de preparación para un título de Europa como este y, bueno, me imagino que ya lo harás en base al competidor que vas a tener de oponente. Claro, no, no, ya se vieron, se intercambiaron vídeos anteriores. Lo tienes que hacer en base porque si no lo sabes y te viene un oponente zurdo, te desbaraja por completo todo el trabajo que has hecho con la anterioridad. ¿Ves? Loki siempre pierna ahí adelantada, casi siempre, en un porcentaje muy elevado, pierna adelantada y combinación de puños directos. ¿Ves? Adelantada otra vez. Bien, pues yo creo que más o menos sigue en la tónica, ¿no? Sí, yo creo que el primer asalto ha sido un nulo. Este asalto una ligera ventaja a tejedor. Hacia tejedor, yo creo que sí también. Y vamos a ver qué nos deparan los siguientes asaltos. Esa patada frontal del francés para parar la embestida de tejedor ha sido bastante eficaz. Ahí también tenemos derecho a Miss Ramp. Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, yo creo que es un detalle bonito, ¿no? Entra asalto y asalto. No, yo creo que ya hace parte del espectáculo. Sí, yo creo que forma parte, sí. Bueno, comenzamos con el tercer asalto. Vamos a ver qué nos depara este asalto. Tejedor, buena combinación, ¿eh? Sí, una buena contra simultánea. Sí. Quiere ir a por él, ¿eh? Se ve que en este tercer asalto tejedor ha cogido bastante confianza y va hacia adelante buscando al francés. ¿Este título se disputa cinco asaltos, Juan? Cinco asaltos de dos minutos. Ahí está llamando al orden seriamente al competidor español, ¿eh? A Paco Tejedor. Sí, es que está muy nervioso y, claro, se puede interpretar algunas acciones como no muy limpias. Claro, pero hay que ser un poco comprensivo. Está en casa, está ante su público, está disputando un título de Europa, que es algo muy importante para él, las cosas se calientan y, claro, a veces en un momento determinado... ...pueden impedir que las normas y las reglas hay que respetarlas. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Encaja al francés, ¿eh? Sí encaja, sí. Estoy viendo que le acaba de conectar un directo de derecha a Tejedor con potencia y el otro ni se ha inmutado, ¿eh? Encaja muy bien. De mandíbula de cristal nada. ¡Vamos! 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 Como hemos podido apreciar...